Antes de que Snoop Dogg se convirtiera en uno de los cantantes de hip hop más exitosos de la historia vendiendo más de 40 millones de discos, antes de que Snoop Dogg colaborara con prácticamente todo el mundo sin importar el género musical, les estoy hablando de colaboraciones con artistas como Kanye West, Wiz Khalifa, Katy Perry, Girls' Generation, Daddy Yankee, Will Smith, Gorillaz y recientemente con la banda MS. Yo no sé ustedes, pero a mí se me hace realmente cool que a Snoop Dogg le guste tanto la música banda. Antes de que Snoop Dogg tuviera más de 6 millones de suscriptores en su canal de YouTube, 18 millones de seguidores en Twitter y más de 40 millones de seguidores en Instagram al momento de esta grabación, antes de que Snoop Dogg se peleara con 6ix9ine, Sí amigos, este drama con 6ix9ine está fuerte porque Tekashi lo está acusando de ser un soplón y todos estos rumores están levantando noticias del pasado, cosa que a Snoop siento que no le agrada tanto y publicó un par de cosas acerca de 6ix9ine, como este video que a mí me pareció bastante interesante. A pesar de que Snoop Dogg dijo que no va a permitir que comentarios de gente tonta le afecten, no sabemos cómo va a seguir desarrollándose esta pelea. Así es que queda esperar y ver qué más dicen estos raperos. Si quieren podemos hacer un video hablando acerca de todo esto y pues si esa idea les gusta, díganmelo en la parte de los comentarios. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de Snoop Dogg antes de la fama. Amigos, desde hace mucho quería hacer este video y también tiene mucho tiempo que ustedes me lo han estado pidiendo. Y con todo lo que está pasando en torno a Snoop, colaboró con la banda MS y está peleando con 6ix9ine, se me hizo un gran momento para hacer este video. Espero que les guste. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal. Y por supuesto, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta biografía. Calvin Cardoza Broadus Jr, mejor conocido como Snoop Dogg, es un rapero, productor y actor estadounidense que nació el 20 de octubre de 1971 en Long Beach, California. El nombre de su madre es Beverly Tate y el nombre de su padre es Bernal Barnado, quien fue un veterano de Vietnam, cantante y cartero que dejó a la familia cuando Snoop tenía solo 3 meses de haber nacido. Calvin es el segundo de 3 hijos y sería nombrado así en honor a su padrastro. Su madre lo apodó Snoopy cuando él era un niño y lo hizo porque a él le gustaba ver Charlie Brown. Y su mamá decía que veía tanto esa caricatura que estaba comenzando a parecerse a Snoopy. Creció con su familia en California. Cuando tenía 10 años comenzó a cantar y tocar el piano en la iglesia a donde asistían. Cuando estaba en el sexto grado decidió que iba a intentar hacer algo con el rap y esto lo siguió haciendo durante la preparatoria. Asistió al Instituto Long Beach Polytechnic High School en donde por cierto también estudió Cameron Diaz. Snoop se empezó a hacer de un hombre ahí dándose a conocer como uno de los mejores raperos nuevos de Long Beach. En la preparatoria también conocería a Shante Taylor. Salieron durante años y se casaron en 1997. En 2004 casi se divorcian pero se quedarían juntos y renovarían sus votos en 2008. Y hasta la fecha siguen siendo una pareja. Juntos tienen 3 hijos, 2 hombres, Cordae y Cordell y una hija llamada Cori. Durante su adolescencia y mientras estudiaba la preparatoria intentó encontrar trabajos estables. Trabajó empaquetando alimentos en un supermercado llamado Lockies. Pero como esto no estaba pagando las cuentas decidió cambiar de giro y se metió en la venta de drogas. Poco después de su graduación de preparatoria fue arrestado por posesión de drogas y pasó 6 meses en la cárcel. Pero este no sería el único problema que enfrentaría con la ley. Sus problemas eran tan frecuentes que durante 3 años se la pasó entrando y saliendo de prisión. Aún así se asoció con los Crips y se volvió miembro de una pandilla llamada The 20 Rolling Crips y sería arrestado muchas veces por posesión de drogas. Snoop vendería droga fuera de la casa de su madre por lo que ella lo corrió y sin tener a donde ir empezaría a dormir en el asiento trasero de un camaro. Cuando tenía 18 años le vendió droga a un policía encubierto y pasó todo un año en prisión. Una noche su casa sería baleada y una de las balas quedó en la pared justo arriba de la cabeza de su madre. Fue entonces cuando Snoop Dogg se dio cuenta de que su vida estaba yendo hacia un camino obscuro y peligroso y que su vía de escape era la música. Así es que se graduó de la preparatoria y decidió tomar la música un poco más en serio. En 1990 formó un grupo llamado 2-1-3, esto por el código de área de Long Beach. Empezó a grabar cintas caseras con su grupo el cual estaba integrado por su primo Nate Dogg, Little Half-Dead y Warren G, quien por cierto es hermanastro de Dr. Dre que en ese momento estaba en N.W.A, un grupo de hip hop de Compton, California en donde también estaban DJ Jella, Eazy-E, Ice Cube, McRen y Arabian Prince. Warren G le pediría a Dr. Dre que escuchara las cintas que había grabado con 2-1-3. Una noche en una fiesta escuchó una de las cintas y en cuanto escuchó la manera en la que Snoop Dogg rapeaba, supo que tenía que conocer a este rapero, quien eventualmente se convirtió en uno de sus protegidos favoritos. Dr. Dre y Snoop Dogg comenzaron a trabajar juntos. Dre estaba empezando con su carrera en solitario y le pidió a Snoop que trabajara con él en el tema principal de la película Deep Cover. Y cuando comenzó a grabar The Chronix, su álbum debut como solista, Snoop Dogg le ayudaría muchísimo. Se volvió su mano derecha y tuvo una gran participación ya que salió en la mitad del álbum. The Chronix fue un éxito masivo y todo el mundo quería oír a este nuevo personaje conocido como Snoop Dogg y Dogg. Así fue como la popularidad de Snoop Dogg comenzó a explotar. Y fue así como regresaron al estudio a trabajar en su primer álbum de estudio en el sello discográfico Death Row Records. Una compañía fundada en 1991 por Suke Knight con ayuda de Dr. Dre. Mientras estaba trabajando en su primer álbum Doggy Style, Snoop Dogg sería arrestado por la muerte de Phillip Walder Marion, un miembro de una pandilla rival a quien su guardaespaldas le disparó en defensa propia ya que supuestamente estaba acosando a Snoop. El rapero se entregó a la policía después de los MTV Video Music Awards de 1993. Unos meses después, su álbum Doggy Style sería lanzado y se convirtió en el primer álbum de la West Coast en debutar en el lugar número uno de las listas. Los sencillos, Kuamai y Jin & Juice entraron en el top 10 de las listas de Estados Unidos y el álbum se mantuvo en las listas de Billboard durante varios meses. Y esto lo consiguió a pesar de sus problemas legales y la censura que sufrió en todo el país, ya que para muchos padres de familia sus líricas eran consideradas por muchos como violentas y sexistas. Aún así, Snoop tenía muchos fanáticos de todas las edades. Para muchos fanáticos, Doggy Style es el mejor álbum de su discografía y muchos creen que el éxito que Snoop Dogg consiguió se debía a que las letras de sus canciones parecían reales y más después de haber sido detenido por cómplice de asesinato, lo cual fortaleció el mito que se estaba creando en torno a él. Este mito era tal que se hizo una película sobre el juicio del asesinato contra Snoop Dogg. La película se tituló Murder Was The Case y fue lanzada en 1994. En febrero de 1996, Snoop Dogg fue absuelto de todos los cargos en relación con el tiroteo. Después de ser absuelto, comenzó a trabajar en su segundo álbum de estudio titulado The Dogfather, el cual no contó con Dr. Dre como productor y no tuvo el éxito que se esperaba. Tupac había fallecido recientemente y el gangster rap no estaba pasando por su mejor momento. Snoop vio este fracaso como una oportunidad para evolucionar, así es que cambió un poco su estilo a uno más lírico y relajado, algo que le permitió mezclarse con la comunidad del rock. Actuó en el Festival de Lollapalooza de 1997, colaboró con Marilyn Manson y Beck. También empezó a aparecer en varias películas y dirigía y producía videos musicales. Durante este tiempo abandonó Dead Row y cambió su nombre de Snoop Doggy Dogg a Snoop Dogg. Pero esta no sería la única vez que cambió su nombre. Pasó por That Dogfather como su álbum, Uncle Dogg, The Big Boss Dogg, Snoop Lion y Snoopzilla. Y eso por nombrar solo algunos. Después de esto Snoop firma un nuevo contrato con No Limit Records y en este sello discográfico grabó varios discos como The Game Is To Be Sold, Not To Be Told, No Limit Top Dogg, en el cual Dr. Dre volvió a participar y se convirtió en un éxito de ventas. Con esta disquera también sacaría The Last Meal. Ya para este momento Snoop Dogg era todo un fenómeno cultural. Sacó su autobiografía, participó en varias películas y en 2002 anunció que dejaba las drogas y el alcohol. Como bien lo dijo ahí, durante este tiempo estuvo entrenando al equipo de fútbol americano de su hijo y en 2007 protagonizó el reality show Snoop Dogg Fatherhood, donde se veía el día a día de su familia. Después de estar en varios sellos discográficos y lanzar varios álbumes, decidió comenzar una nueva etapa en su historia musical y después de viajar a Jamaica, intentó con el reggae bajo el nombre de Snoop Lion. Como no le fue muy bien que digamos, intentó con el funk y se cambió el nombre a Snoopzilla, pero eventualmente regresaría a ser Snoop Dogg. Y a pesar de haber sido nominado a 8 premios Grammy, aún no se lleva ninguno a casa, pero no deja que eso lo desanime. Snoop Dogg siempre está creando, innovando y emprendiendo. Y es que fuera del mundo de la música, tiene su propia marca de ropa, tiene su propio fondo de inversión llamado Casa Verde Capital, tiene su propia marca de marihuana, Lives by Snoop, y fundó la Snoop for Youth Football League, que nació con la intención de ayudar a los niños y niñas a mantenerse alejados de la calle. Snoop Dogg es una de las estrellas más famosas del mundo del rap y siempre está en evolución. Es un hombre que hace lo que quiere, por eso colabora con cualquier género musical, publica libros de recetas, tiene un podcast. Les digo, este hombre de verdad hace lo que quiere. Y creo que eso está increíble. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de antes de que fueran famosos de Snoop Dogg. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de antes de que fueran famosos de Snoop Dogg. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal. Y por supuesto, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!